En Canarro completamente libres de sargazo, las cuales están ubicadas principalmente en Colbosch, Chiquilá, Isla Mujeres y la parte frontal de Cozumel. En Cancún, la mayoría de los arenales tienen niveles muy bajos de sargazo, con excepción de Playa Marlín, cuya cantidad es moderada y Playa Coral, donde es abundante. Las playas del corredor Cancún-Puerto Morelos presentan abundancia moderada de sargazo, mientras que las playas del Carmen-Atulum tienen niveles entre moderados y bajos. La mancha del sargazo en el Mar del Caribe se redujo en septiembre hasta un 81% en comparación con los meses del verano, al pasar de una extensión de 1.200 a 240 kilómetros cuadrados. Las predicciones indican que los meses de octubre, noviembre y diciembre continuarán con la misma tendencia a la baja, de modo que se prevé que se reduzca aún más la cantidad de sargazo que llega a las costas de Quintana Roo. ¡Suscríbete al canal!